La doctora Julieta Fierro-Gosman es investigadora del Instituto de Astronomía, donde también fungió como jefa de difusión y catedrática de la Facultad de Ciencias. Fue directora general de Divulgación de la Ciencia de la UNAM y miembro de la Mesa Directiva de la Sociedad Astronómica del Pacífico, así como presidenta de la Sociedad Mexicana de Museos de Ciencia. Dentro de su trayectoria ha recibido diversos reconocimientos, entre los que destaca Divulgación de la Ciencia de la Academia de Ciencias del Tercer Mundo y el Nacional de Divulgación de la Ciencia de 1992, así como el Calinga por parte de la UNESCO en 1995. Además ha publicado 40 libros de difusión de la ciencia, centenares de conferencias y el planteamiento de numerosos talleres de ciencia para niños, con el loable propósito de hacer llegar el conocimiento científico a un gran número de personas. La doctora Julieta Fierro concedió para los medios de comunicación del CIMNOR la siguiente entrevista en relación a su compromiso como Divulgadora de la Ciencia. ¿Por qué es tan importante la tesis de Hoyos Negros? Bueno, los Hoyos Negros son interesantes porque fueron unos objetos predichos teóricamente por la ciencia. O sea, si tienes un lugar donde la gravedad es más grande y las cosas pesan más y más, como sería, por ejemplo, en la Luna, pesamos un octavo de lo que pasamos en la Tierra. En Marte, un sexto. En la Tierra, pues ya sabemos cuánto. Pero en el Sol, trescientas veces más. ¿Y qué tal si hubiera una estrella donde pesáramos un millón de veces más y una donde pesáramos mil millones de veces más, etcétera? Y resulta que en estos objetos hasta la luz pesaría. Y entonces alguien pensó, Schwarzschild dijo, ah, pues deben existir estos objetos donde la luz pese tantísimo que no puede salir. Y después, el ingenio humano para descubrirlos. Entonces, a mí de la astronomía, más que los objetos que son muy hermosos, me gusta el cerebro de las personas. Como me dijeron, bueno, no los podemos ver porque la luz no sale, pero si se acerca un objeto, pues igual se queda dando vueltas alrededor y sí podemos ver al objeto que esté dando vueltas alrededor de nada. Entonces, quiere decir que ahí hay alguien que lo está jalando. Y yo creo que esto es un ejemplo clarísimo del poder de la ciencia. Como hay personas que piensan, que predicen posibilidades, que se descubran, que nos equivocamos y tenemos que rectificar, en fin. Y es un tema lindo por eso, porque habla de la vida de las estrellas y del ingenio de las personas. ¿Cuál es el obstáculo más grande entre el lenguaje científico y el lenguaje social? Yo creo que son las supersticiones. A muchos nos gustaría que hubiera curas mágicas. Que efectivamente, si la estrella fulana está en tal lugar y nos peleamos con el galán, sea culpa de la estrella y no porque yo me puse de malas ese día. O que si compramos el billete de lotería, sí nos vamos a ganar. O si pedimos un milagro, pues ahora sí se nos resuelve la vida. O el tarot, ¿no? El tarot dijo que me iba a ir bien y entonces me iba a ir bien. Yo creo que la vida está llena de incertidumbres y que todas estas supuestas curas mágicas, por ejemplo, el agua que cura todo, bueno, a la gente le dan esperanzas y de aquí a qué se le quita a uno la gripe por causas naturales de decir uno que fue el agua esta y le tiene mucha fe. Yo creo que la superstición es nuestro principal enemigo, la ignorancia de las personas. Porque claro, te tomas el agua mágica para una gripe, pero luego crees que te va a curar el cáncer y puedes retardar, por ejemplo, un tratamiento, ¿no? ¿Cómo podemos socializar más en estos temas? Bueno, platicar de la ciencia, pues mira, como cada persona es diferente, entre más formas de hacerlo y más medios, pues más éxito, ¿no? Así es. Hay gente que es muy solemne, que le gusta la ciencia muy dura, prefiere leer un libro, hay gente que es muy simpática y prefiere ir a una obra de teatro chistosa de ciencia, en fin, entonces yo creo que hay que usar todos los medios, museos de ciencia, escritos en prensa, en revistas, en libros, en páginas de internet, los medios, la televisión que está en efectiva, la radio, hay que utilizar también conferencias, valés, o sea, mezclar ciencia y arte es muy importante, talleres de ciencia y hacerlo de todas las maneras posibles, muy difícil, regular, fácil, divertido, serio, y así se tendrá más éxito. Entonces hay que estudiar el público, saber a quién va dirigido y producir el producto que creamos que sea adecuado para el público. El lenguaje de los niños, subirse al nivel de los niños, ahorita nos dio una alternativa con su conferencia muy, muy bonita, el público infantil, ¿qué significa para Julieta Fierro? A mí me gustan los niños porque son honestos, los adultos aprendemos a ocultar nuestros errores y nuestros sentimientos, y bueno, es cómodo vivir así porque nadie te critica, pero también puedes estar cometiendo un error grandísimo sin darte cuenta, y la ventaja de los niños es que dicen la verdad, y por eso me encanta dar confianza a los niños. Me preguntan cualquier cosa, que por qué estoy tan despeinada, me gusta cuando me dicen eso, o este, si le digo a un niño que es listo, el otro, me dicen, ¿y por qué a mí no me dijiste que eras listo? Tienes razón, ¿no? En fin, me gusta la honestidad de los niños, y que preguntan por qué quieren saber, muchas veces chavos de prepa con tal de presumirle a la novia, y dicen, no, es que el universo de 26 dimensiones, yo leí, ¿no? Y en cambio los niñitos no, quieren saber qué es eso de las dimensiones del universo, honestamente. Pienso que el universo en su vastera debe haber otras formas de vida, el problema es encontrarlo, ¿no? Las distancias entre los astos son tan grandes, y las comunicaciones entre los astos pueden tardar millones de años, o miles de millones de años, que el problema no solo va a ser descubrirla, sino comunicarnos, porque las ballenas sabemos que se comunican entre sí, todavía ni siquiera ese lenguaje lo desentrañamos, ni de los elefantes, por ejemplo. No podemos escuchar un infrasonido, que es lo que ellos usan. Entonces, si ni siquiera conocemos los lenguajes de la Tierra, y tenemos tantos problemas debidos a la mala comunicación, imagínate comunicarnos con seres que pueden tener o sentidos diferentes a los nuestros, ¿no? ¿Algo más que desea agregar para la sociedad? Qué bueno que tiene su programa, eso sería, y qué bueno que la gente los ve, y que le gusta la ciencia. Hay muchas bibliotecas públicas donde pueden encontrar cosas interesantes, en internet también, pero traten de que la información venga de instituciones serias, de universidades, de sus centros de investigación, porque pues también hay mucha chatarra en internet. Gracias. Gracias. Gracias.